A fin de analizar las inquietudes planteadas por distintos sectores afectados por la Resolución 119-2017, por la cual se reglamenta la retención a cuenta del Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal, la Subsecretaría de Estado de Tributación resolvió dejar sin efecto esta disposición, cuya aplicación estaba prevista inicialmente a partir del 1 de septiembre próximo. Con tal propósito, la SED emitió la Resolución 120-2017. La Administración Tributaria indicó que si bien la retención busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes y permitir a la vez efectuar un control más efectivo en procura de la formalización de la economía del país, resulta también razonable considerar lo planteado por los distintos gremios, en especial en lo referente a los requerimientos técnicos y de adecuación de sistemas que son necesarios para la efectiva implementación de las retenciones del IRP. Gracias.